A partir de hoy ya pueden comenzar a solicitarse los turnos para la pensión para familiares del personal de salud, Fuerzas Armadas de Seguridad y otros fallecidos por COVID-19. Estamos hablando de una pensión graciable, vitalicia, destinada a cónyuges, convivientes, hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras que hayan fallecido durante el ejercicio de sus tareas como consecuencia del COVID-19. Estamos hablando de personal de sistema de salud pública y privada, Fuerzas Armadas de Seguridad, actividad migratoria y aduanera y recolectores de residuos domiciliarios y de residuos patogénicos. Consta de una pensión, como decía, mensual de dos haberes mínimos y pueden comenzar a tramitarlos sus familiares. Es importante tener en cuenta que tienen que apuntar en el trámite y al momento de iniciar la pensión el acta de defunción donde conste que falleció por causas de COVID-19 durante los periodos comprendidos por el 1 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!